Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Moni Vidente dice que Vicente Fernández le dejó un mensaje para sus hijos. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Moni Vidente dice que los duros momentos para la familia Fernández aún no terminan. La Vidente reveló que él, charro de buen titán, se le manifestó en una reciente predicción y le dejó un mensaje para su familia. Moni Vidente reveló el mensaje que le habría dado el cantante, quien está a punto de que se cumpla su aniversario luctuoso. Luego de que trascendiera que Moni Vidente habría predecido la muerte de Vicente Fernández en julio de 2021, siendo que él, charro de buen titán, falleció el 12 de diciembre de 2021. Esta vez la Vidente vuelve a dar de qué hablar sobre la familia Fernández. Esta vez, Moni Vidente aseguró que el cantante tuvo contacto con ella en una de sus predicciones y le mandó un mensaje a sus hijos. Diles que se cuiden mucho de un secuestro, de una demanda legal, indicó la Vidente sobre el mensaje y advertencia que le habría dejado don Vicente a su familia. Además, Moni mencionó, atención a la familia Fernández, les manda decir que se cuiden de un problema relacionado con la violencia. Sobre cómo fue que don Vicente le dejó el mensaje, mencionó, soñé a Vicente, lo veía como cuando estaba joven, delgado, su bigote negro, cantando, que lo veía en una televisora donde estaba antes. Me lo topaba y me decía, Moni, sácame una carta, y le decía, saca la carta, y sacaba la carta y le salió las de copas que es la casa, y él ya sabía que estaba muerto, ya en el sueño, sabía que está con Dios, en el reino, contó. Siguiendo con el tema de los Fernández, Moni indicó específicamente sobre Alejandro, la carta del loco lo está afectando, se aleja del mundo espiritual. Esta misma carta le dice que debe tomar un tratamiento psicológico por lo que ha vivido tras la muerte de su papá. Mientras tanto, sobre Vicente Jr., mencionó que en su romance con Mariana le espera lo mejor. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.